Nuestro reproductor de contenido en StreamYl más potente Un 40% más potente que el Fire Television Stick 4K De manera que las apps se inician con mayor rapidez y la navegación es más fluida Compatible con Wii Fii 6 de última generación Disfruta de la reproducción de contenido en StreamYl 4K más fluida en varios dispositivos Wii Fii 6 Disfruta como en el cine Imágenes vibrantes en calidad 4K Ultra HD Compatible con Dolby Billion HDR HDR10 más y audio inmersivo Dolby Atmos Entretenimiento sin fin Ve por StreamYl más de 100,000 películas y episodios de series con Netflix YouTube, Prime Video, Disney más, Apple Televisión y más También podrás escuchar millones de canciones Es posible que se apliquen cargos por suscripción Escucha música Reproduce música desde Amazon Music, Spotify y Tunein Es posible que se apliquen cargos por suscripción Control remoto por voz Alexa Busca y accede a contenido con la voz Encuentra tus apps favoritas rápidamente con los botones predeterminados Controla el encendido barra apagado y el volumen con un control remoto Lleva tu casa inteligente al siguiente nivel Ve las imágenes de la cámara de la puerta principal sin detener la serie que estás viendo Usando la función de video en vivo con imagen sobre imagen Pídele a Alexa que revise el estado del tiempo o que atenúe las luces A jugar se ha dicho Experiencia de juego fluida y renderizado de gráficos rápido con PUD de 750 MHz